El Club Deportivo Ebro ya ha comenzado a preparar el partido que le enfrentará el próximo domingo al Sextao River, que podrán seguir en directo aquí en Aragón TV. Se trata de otro duro rival que visita el campo del Carmen con el objetivo de seguir en los puestos altos de la clasificación. La victoria en Amorevieta ha fortalecido la moral del equipo. Esta victoria nos da mucha moral, muchas ganas para afrontar este final de temporada porque ya estamos entrando en partidos de gente matemáticamente salvada. Entonces nosotros todo lo que sea sumar y si es de tres en tres mejor para poder asentarnos ya en lo que son puntos de salvación y mirar ya hacia arriba.